Sí, la verdad nosotros de antemano sabíamos que iba a ser un juego así, de mucho rote, pelota muy dividida, que nos iba a costar poner la pelota al piso, pero el equipo creo que en este partido se comportó bien, fue muy solidario, supo disputar cada pelota a muerte y pues no era el objetivo, nos querían llevar los tres puntos, pero este punto también nos sirve. ¿Crees que complicó el hecho de haber jugado tan pronto en la CONCACAF contra Monterrey, el desgaste que pudieron tener en este partido? No, yo creo que este equipo se tiene que comportar a la altura, tiene el plantel para poder competir en esta seguida de partidos y lo demostramos, tuvimos oportunidad los que no habían tenido minutos en el torneo internacional, lo hicimos bien y pues lastimosamente no se los dan los tres puntos, pero nos vamos tranquilos y conformes con el comportamiento del equipo. Bueno, ahora pensar en la Liga Nacional, son amplios favoritos por el plantel que tienen, son el actual campeón también. Sí, ese es el objetivo, trazado desde el inicio, este escudo no te pide más que ser campeón, que luchar por todo lo que compite y a eso apuntamos, estamos fuertes, nos dolió lo internacional, pero creo que nos va a servir para crecer y mejorar como grupo.